El primer ministro palestino Mohamed Estayar afirmó por su parte este lunes el derecho de los palestinos a defenderse de la agresión y la ocupación zonista, refiriéndose a la agresión contra Gaza. Estayar dijo que es el resultado de la política del gobierno zonista de practicar las peores formas de agresión y matanza. Llevamos mucho tiempo diciendo al mundo que la política de la ocupación provocará un estallido de la situación en los territorios palestinos, tanto en Gaza como en el Quds o en el resto de las zonas palestinas. La agresión y las medidas de restricción no pueden crear una situación de paz para Israel ni tranquilidad a los israelíes. La solución para salir de este derramamiento de sangre es el cese de la agresión contra nuestro pueblo y establecer un proceso político basado en las resoluciones onusianas, la legalidad internacional y el proceso de paz árabe. Israel es un estado de agresión y de ocupación y nuestro pueblo tiene el derecho de defenderse y lo hemos dicho claro a los que solo ven con un solo ojo.